Chiquitalo Bien Goku Goku Que joto Bueno vamos ahora si Luzer 7 finals 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 Esta situación tiene demasiados personajes Bajo la manga J J J J J Bueno vamos a Estas sigue siendo 2 de 3 Final Destination Que interesante Tu como ves el nuevo set El nuevo Las nuevas reglas que estamos usando Pues realmente me gusta que Laila Este de neutral Deberia ser mas counter pick Pero Legend fuera Me parece muy bien Que hayan quitado Dokkon Y Este es conocido porque Tiene varios personajes Y siento que la mayoria los usa bien A la se va Cerca nomas Se rio es un tanque Si eso estuvo muy bien Y aqui el problema es que Jm tiene que estar un poquito mas Con su compañero porque aqui Lo que estan haciendo es que estan agarrando a JP Lo estan ganando lo mas rápido que puedan para sacarle las tocas Como saben que su movilidad no es muy buena Si exacto Por ser rio Donde estan aprovechando y por sus pesos Y aqui es donde Jm tiene que aprovechar Para sacar este Uuuu lo maldije lo maldije No hombre Esta Ingle Shoryu con este roto pero Tampoco, tampoco Bueno se esta sentando y uuuu no Lleva la segunda vida de DLT Esto no se ve muy bien No Matias aun sigue estando con su primera vida En 96% sabemos que Roy pega bien duro Ambos Lailon Black y Roy Es peligroso, es peligroso Y aparte ya Lailon Black con KO Punch Ya se puede ir cualquiera wey Ahi esta Primera historia de Matias Ohhhh No se fue Me impresiono Pero ya lo veo muy dificil No se fue Se mata de alla Nadie lol Ultima vida ya tiene harto porcentaje Uy casi Andale Andale Shoryuken Hasta que me perdia a ver Uy wey Ya se esta emparejando Aquí spameando un poquito de Hadouken Tafuuu que Tafuuu No tenia ninguna necesidad de quitar Uy ya se fue Se le fue el pedo Esto se ve muy mal Eje En especial porque ambos pegan Bien fuerte Y aparte Y aparte Jm se la va a ver muy cabrón Yo creo que Va a necesitar cambiar de personaje O Si Va a necesitar por Luigi Para que le de un poquito mas de superioridad Nooo Si ya Ya estaba muy dificil La verdad tiene dos toques abajo Yo lo hubiera hecho Bueno Primera vida Primera vida Primero match Si Se va a ver En es mogul La verdad es que Si O Ahora En es mogul La verdad es que Es muy difícil Que la verdad es que No Quien Que la verdad es que Que la verdad es que De la verdad es que Es que Muy buen counterpick aquí, se separa a Ryu, a Ryu le va muy bien a este stage, lo siento. Aquí están separando a Ryu de Mario, es muy buena estrategia. ¿Dónde va? Muy buen daño. Nos vemos ahora si que el equipo azul ya tiene un mejor control del Stain, ya se están apoyando. Siento que no se apoyan mucho, porque es la primera vez que sentí, creo. Sí, así es de hecho. No, no tienen mucha sincronía. Andale exactamente, tienen mucha sincronía, saben mas o menos que hacer, pero... Un equipo azul, no mucho. Es donde está aprovechando el equipo verde para sacar la ventaja. No, no me dio chance. No, luego no importa. Sí, mejor. Qué difícil es lidiar con Little Mac, me pasó. Ya me perdí, oh qué pasó, oh qué buena, ya no llega. Me extraje para despedirme de alguien y... Badarín, badarín. Me extrajo todo, como a Trostox y dos tipos. Vamos con B2 de Ryu. Bueno, no se va. Oh no, no, está pesadito, está pesadito. Es un tank, es un tank. Y Little Mac tirando ataques. Es una rara. Uy, qué bueno. No, no se va. Estoy buscando el KO. Si, ahí está, no. Si, ahí está. Se le produce super mamada. Ahí es donde se le fue, se le fue muchísimo la ventaja ahí. Exacto. Tenía muy poco daño. Ahora, tiene que, lo tiene que hacer rápido ya matar a Matias. Tiene 132 de daño. Matias está sobreviviendo muy bien en todas las matches. Está haciendo un buen trabajo en eso. Se va, no se muere Mira por ejemplo aquí el error que están teniendo muchos es que están dejando que Matias regrese Y nomás por lo que se queda muy atrás Lo que debe hacer es meterse más para presionarlo Igual que no le pegue pero que le de como que la pinta para que Jm lo más se obice Y se ve, bueno no, Shoryuken Y que quería hacer su intento de Shoryuken Se va, se va, si se ve muy mal Y vamos a última vida cada quien Ah su madre lo macho, si JP solo veste con 127 ya se va de cualquier cosa Se ve muy bien Si wey Ah la no maxi Un intento, un intento Es que la puede forzar bien No, esto no se ve muy bien, esto no se ve nada No se ve bien, exacto Pero bueno todo puede suceder así como Este error logró forzarla wey Esa macho este vamos Si andale exactamente Si llega No se ve Esos mindgames wey Eso fue muy buen mindgames la neta Si se ve muy bien Si Aparte como no tiene casi nada de lag Si Estan muy sincronizados La mejor chiste que puede hacer es de que mate a Este a Jeric andale Si se ve es que no puede hacer nada, no puede hacer absolutamente nada No vamos a subir un lag 2-0 2-0 2-0 2-0 Final de losers Si Quien esta en la final de losers Ya esta bien así Ya esta bien así No pero bueno usted esta bien ahí No esta bien así ya Si 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 Ahora a ver Ya dos No No